¿Qué es el libro de Hebreos? Lo más interesante de todo esto es, no fue el pastor el que le habló, no fueron las señoras las que le hablaron, fue Dios quien le habló. Y en su entendimiento, Dios le habló exactamente lo que tenía que hacer a pesar de que normalmente todos llegamos a la iglesia y a los grupos con la intención de que alguien nos diga qué es lo que los demás tienen que hacer o cómo tenemos, qué hacemos para recibir. Y Dios le habló a Sandra todo lo contrario, le dijo, Sandra, aquí y aquí y aquí le estás regando y necesitas mi espíritu porque te va a tocar empezar a hacer cosas fuertes. Así que Sandra llegó tendida como bandida, le entregó su vida a Cristo y se está preparando porque iba a rescatar su matrimonio y a su familia Macalén. Así que vamos a darle un aplauso a Dios por la vida de Sandra. La verdad es que yo estoy muy agradecido con Dios porque pocas veces me toca ver gente tan decidida. Y miren, Dios está haciendo cosas interesantes. Yo estoy muy animado. No muchos de ustedes saben. Yo en un ratito me subo a un avión, voy a Ámsterdam, voy a Alemania y estoy muy emocionado porque digo, Señor, mira qué interesante que tanta gente te está conociendo, tanta gente está tomando la decisión de simplemente recibirte en su corazón. Así que yo voy a tomar un tiempo para ver a mi familia y estoy orando y le digo, Señor, que siga la rachita y que sigas ahora sí que conquistando corazones y que también mi familia tenga la oportunidad de ser conquistada esta semana. Eso es lo que estoy orando. Así que si tienen un ratito en su tiempo de oración, oren por el pastor, oren por su familia, pero sobre todo oren para que el propósito de Dios se cumpla. Porque mi familia está bajo promesa. Dice la Biblia que si yo tengo fe, yo y los de mi casa seremos salvos. Y esa parte ya está cumplida, pero sería un privilegio poder ser el canal para que mi familia simplemente decida adoptar a Cristo en su corazón. Pues bueno, les voy a dar un par de notas rápidas porque luego no se van a sorprender. Estamos de festejo, cumplimos tres años y yo creo que eso es algo digno de celebrarse. El Señor es muy bueno y si le va a aplaudir, apláudale bien porque Él fue el que lo hizo. Pero lo más interesante y es lo que les decía el miércoles a quienes estuvimos ahí en mi casa celebrando, muchos no lo saben, pero todas las cosas que han pasado en nuestra iglesia son cosas que el Señor dijo puntualmente. Y seguimos aquí, como el Señor dijo que íbamos a seguir. Y esa es la parte que más me emociona. Que, como les decía, a pesar de que nos hemos esforzado en sabotear a la iglesia y acabar con ella, el Señor dijo no, por el momento todavía no. Y hay un propósito y el Señor está abriendo propósitos. Está trayendo personas diferentes y que vienen con planes específicos. Y Dios ha estado hablándome de cosas muy interesantes que va a empezar a hacer con las vidas de ustedes. Así que, esténse alertas. Pero bueno, también ahorita va a suceder, de que como obviamente yo me tengo que salir corriendo al aeropuerto, entonces ahorita al final, a Sheila le tocó organizar, organizó pastelito, le avisó a su suegra, la señora hace unas gelatinas fabulosas. Así que ahorita denle doble abrazo cuando la vea, porque aparte trajo de mamey y entonces está... Pero si de repente ven que el pastor se desapareció, no es porque sea grinch, es porque tiene que salir al aeropuerto. ¿Sí? Ahora no es por grinch, porque luego van a decir, es que... No, no, no. Yo la verdad es que ahorita terminando me quedo dos minutitos, pero yo sí tengo que salir, tengo que estar a las 12 en el aeropuerto, así que va a estar un poquito carrereado, pero que eso no los detenga de celebrar, que eso no los detenga de... ¿Eh? ¿A las 2? No, a las 12 no, ya no alcanzo. Pero bueno, así que también la palabra del día de hoy nos lo vamos a ir un poquito más rápido, pero no va a ser menos importante, porque la verdad es que el Señor me dejó y me terminó de aclarar unas cosas increíblemente, así que yo los quiero invitar. Acompáñenme todos, por favor, al libro de Hebreos, que está en el Nuevo Testamento, casi al final de sus Biblias, ahí donde, antes de que empiecen los libros chiquititos, al final ahí está el libro de Hebreos, después de Filipenses y Tesalonicenses y todos esos, ahí está el libro de Hebreos y nos vamos a ir al capítulo número 2, en el versículo 1, y vamos a leer todo el capítulo, pero lo vamos a ir leyendo y lo vamos a ir entendiendo, porque acuérdense que estamos platicando lo que el Señor nos dijo. El Señor nos habló y nos dijo, este es el tiempo de la madurez, este es el tiempo en donde vamos a dejar de estar jugando a ser cristianos, y este es el tiempo en donde vamos a tomar el papel que nos corresponde tomar. La semana pasada el Señor nos habló y nos decía, Jesús es el Cristo, y hagan lo que hagan, Él es mayor que todo. Y nos dijo, para aquellos que creen que tiene un angelito de la guarda, se equivocan, porque Él es mayor que los ángeles, y los ángeles están para servirle. Hoy vamos a ver algo que pareciera que se contradice, pero lo vamos a entender detalladamente. Así que, vámonos al versículo 1, y de acuerdo a lo que dice la Palabra de Dios en Hebreos 2, 1, dice, así que debemos de prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Esto es bien interesante, porque hay una diferencia entre la verdad y hay una diferencia entre la verdad y la realidad. Y esto es algo que les explico constantemente. La realidad es lo que nosotros construimos todos los días. Es que estoy gordo, esa es tu realidad, estás gordo, pero Dios te creó perfecto, y no debe de haber absolutamente nada que te separe de la perfección de como Dios te creó a como debes de estar el día de hoy. Nosotros hemos decidido comer mal, hemos decidido no comer a nuestras horas, hemos decidido no hacer ejercicio y muchas otras cosas. Pero sobre todo hemos dejado fuera del ejercicio de nuestra vida diaria a Dios, y es por eso que Dios no gobierna aún lo físico de nuestras vidas. Hay veces que tenemos más fe en la dieta que nos enseña Facebook y en el nutriólogo que en Dios mismo. Porque si Dios fuera quien nos gobierna, como decimos nuestro Señor, el que gobierna sobre nosotros, aún nuestro cuerpo físico estaría gobernado por Él. Lo veíamos el otro día en la clase de damas, y lo decíamos. Éxodo 20, 12 dice, honra a tu padre y a tu madre, y tendrás una vida larga y una vida plena. Oye, es que mis papás ya se murieron. A mí no me importa que tus papás se murieron o no se murieron. Dice, honralos. Y el diccionario dice que honrar significa hablar con conocimiento y con orgullo. Porque no podemos negar que si nosotros somos algo bueno o medio bueno, viene de lo que genética, emocional y moralmente nuestros padres se sembraron en nosotros. Porque hay quienes luego crecen y menosprecian a sus padres como si se hubieran forjado a sí mismos. Y yo les digo, pues no se puede. Mi papá murió hace 20 años. Dice, hace 20 años que mi papá murió. Y el día de hoy yo no puedo negar que aún la disciplina que yo practico viene de los genes que él me heredó físicamente y de las costumbres que él me enseñó. Porque mi papá era una persona de una sola palabra. Y eso es lo único que yo me queda muy claro. Y yo tengo que reconocer, mi papá no fue para nada, no fue el más tierno. No, no lo fue. Era militar de alto rango y alemán. Así que imagínese lo que me tocaba a mí. ¿No? A mí eso de los abrazos y los besos, pero ni por error. Entonces no se preocupe porque soy grinch, ¿verdad? Ahora lo entiendo. Pero ¿sabe qué? Mi padre tenía una cosa. Mi papá, cuando decía que sí, siempre fue sí. Cuando dijo que no, siempre fue no. Y todos los días se preocupó porque tuviéramos lo mejor. Y eso no lo puedo dejar de reconocer. ¿Que yo hubiera querido mis 38 años de tener a mi papá? Ah, claro que lo hubiera querido tener. ¿Que a mí me hubiera gustado que mi papá viajara más con nosotros y no que nos hubiera mandado al mundo solos? A lo mejor me hubiera gustado que mi papá me abrazara más. No sé si lo quisiera, pero a lo mejor lo más probable es que sí. Pero le puedo decir que tuve un papá increíble porque yo todavía regreso a Parral, Chihuahua, capital del mundo y supuestro del cielo. Futura base naval y futura base marítima. Y si no fuera por intrigas políticas, sé del Vaticano. Cada vez que yo regreso a Parral es algo que a mí me impresiona. Mi papá tiene 20 años de muerto y es el día que la gente no se aprende mi nombre, pero cuando me ven en la calle me dicen tú eres el hijo de Klaus. Porque al día de hoy yo no he conocido una persona que hable mal de mi papá. Porque tenía una personalidad tan abierta y fue amigo de tanta gente e hizo tanto por Parral que la gente se sigue acordando. ¿Cómo no habría yo de honrar eso? ¿Y cómo no habría yo de asegurar mi vida por medio de recordar lo que soy? Entonces tenemos que entender que hay una realidad. Yo me puedo enfermar todo lo que yo quiera. Yo puedo engordar todo lo que yo quiera. Y puedo vivir sufriendo porque no puedo hacer muchas cosas porque me hacen daño. ¿O puedo vivir una vida pegada a la verdad en donde la verdad me dice piensa en tus padres, honra a tus padres y vive bajo una promesa? Y eso es más efectivo que la dieta, se lo prometo. Se lo prometo. Cuando yo aprendí esto, aprendí y pregúntaselo a mi mamá. Si con alguien tengo diferencias todos los días, es que mi mamá somos igualitos. Somos la mala y el peor. Pero ¿sabe qué? Hubo un día que tuve que entender que la promesa de la Biblia era más importante que mi opinión de mi mamá y empecé a honrarla. Y quienes me conocen en la convivencia con mi mamá, mi mamá la hago, la llevo, la pongo, la subo, la bajo y la trato de la mejor manera. Número uno, porque la amo. Pero número uno, porque también amo más a Dios. Y entiendo que en mi honra para con mi mamá está asegurado mi futuro. Y aquí dice, debemos de prestar mucha atención a las verdades que hemos oído para que no nos desviemos de ellas. ¿Por qué? Porque todos tenemos un pretexto para que no nos vaya bien. Todos tenemos un pretexto para que no nos vaya bien y todos tenemos una serie de explicaciones de por qué las cosas no pasan. Pero aquí dice, presten atención a la verdad. Y la Biblia habla de sí misma que ella es la verdad. Y luego dice, y conocerán la verdad y serán libres. Y esa es la parte interesante. La gente siempre quiere tener razón acerca de lo que siente, no de lo que es. El otro día platicaba con Pati y le digo, ay, a mí también hay domingos que no tengo ganas de ir a la iglesia. pero entiendo que soy el pastor y entiendo que tengo el mayor de los privilegios de venir y de estar al frente de un grupo, seamos cinco o seamos cien. Porque esa verdad es más importante que mi flojera. Se lo prometo. Porque hay más beneficios en la verdad que en la realidad. Y la realidad siempre me va a desviar del propósito que Dios tenía para mí. Ahorita oraba yo en la tenia y decía, estábamos orando aquí al principio del servicio y decía, Señor, muéstranos nuestro propósito. Y el propósito va a estar ahí, pero el propósito no está como una magia que de repente va a abrir un camino. El camino está trazado y la Biblia dice que es angosto. Pero que es recto. Es lo único que dice. Ahora hay que saber cómo caminar en el camino. Hay que aprender a caminar derecho. Vámonos al siguiente versículo. Dice, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Quiere decir, Dios no cambia. Lo mismo que Dios le enseñó a Adán y a Eva sigue prevaleciendo. Diciendo el día de hoy la verdad es una y no cambia en lo absoluto. Por eso me emocionaba yo cuando llegó Sandra y Sandra de repente me dice René, ya me di cuenta que la que tiene que ponerse las pilas soy yo y yo decía ¿Dónde le pongo un altar a esta mujer? porque yo decía y no lo digo en el mal sentido en la clase de mujeres luego parecen que salen así como que como si las hubiera yo azotado a las pobres y siempre tienen un es que y de repente llega una señora solita y dice es que ya me di cuenta y venía emocionada es que le he estado regando y tenía un sonrisote de oreja a oreja y decía wow soy un burro porque Dios puede más que yo y Dios transformó un corazón de un minuto al otro porque lejos de encontrar una atadura en su realidad encontró su libertad en la verdad encontró una verdad que la hizo libre y encontró en esa verdad la capacidad de reconquistar y reconstruir su familia entera entonces dice el mismo Dios que dijo dejará el hombre a su padre y a su madre ¿sí? dejará el hombre a su padre y a su madre y será uno con su mujer y lo platicábamos el otro día de verdad Sandra le decía Sandra ¿cuánto te duele cuando te sale un famoso padrastro? ¿no? y le digo son de esas cosas tan chiquitas que ¡ah! cómo duelen digo pero entonces ¿por qué la gente se divorcia sin que le duela? si dice la Biblia que son una sola carne quiere decir que tu realidad es tan grande y es tan obscena que está negando tu verdad que no la puedes ver al grado que no puedes sentir el dolor de haberte hecho uno mismo con alguien más de haber entrado en un orden porque lo dijo Dios en el Edén y lo siguió repitiendo Jesús antes de ir a la cruz dijo así tiene que ser así va a ser y nunca dejará de ser de otra manera siempre será de esta única manera y punto ¿no? porque y eso es lo que está diciendo Dios mandó un mensaje por medio de los ángeles y ese mensaje no cambia y dice la gente bueno es que mira René yo sé que aunque yo no siempre hago las cosas bien Dios siempre está conmigo ah no Dios dijo que Él irá con nosotros a donde nosotros vayamos el problema ¿cuál es? que nosotros no estamos con el Dios que va a todos lados con nosotros que nuestro corazón no está abierto pero Dios sigue cumpliendo su palabra el problema es que no somos objeto porque no estamos preparados no estamos dispuestos a ser transformados queremos que Dios nos cambie queremos que Dios agarre nuestra personalidad la haga bolita la tira de la basura y nos dé una nueva y dice no Dios no puede hacer eso porque entonces tendría que admitir que se equivocó Dios nos hizo perfectos nosotros en el camino nos permitimos desviarnos de la creación perfecta que Dios hizo oye es que ¿por qué Dios permite entonces el hambre en África o los niños que nacen con deformidades? ah pues es que esa es la parte que nosotros permitimos porque Dios nos hizo abundantes ¿no? se los platiqué alguna vez unos amigos muy cercanos míos tres o cuatro tres tres doctores les dieron la instrucción de que tenían que abortar a su bebé porque venía tan deforme que lo que lo que viviría no se podría llamar vida siquiera y le dije es muy fácil la Biblia dice que tú tienes autoridad sobre ese bebé y que tú le puedes decir lo que hagas le dije nada más que tienes que darle el propósito y este hombre recibió Cristo en su corazón impuso manos sobre el vientre de su madre y le dijo tú y yo tenemos que alabar al Dios vivo dos días después fuimos al médico y la bebé estaba físicamente perfecta y nació físicamente perfecta porque esa es la verdad la realidad es que venía con toda la carga espiritual emocional y física que venían arrastrando sus papás pero dice la Biblia que una sola persona que se arrepienta y que decida ser de Jesús el Señor y Salvador en su vida puede enderezar mil generaciones ¿si? puede enderezar mil generaciones por eso dice eso no cambia así es porque tiene que ser entonces dice versículo 3 entonces ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar y dices ¿quién puede descuidar una salvación? y mire se lo voy a hacer se lo voy a hacer para que lo entienda de esta manera yo estoy emocionado una de las mayores pesadillas que me pasa a mí es subirme a mi coche y manejar las orocárdenas y ¿sabe por qué las orocárdenas? y no creo que es por el tráfico ¿sabe por qué es las orocárdenas? las orocárdenas va uno muy bien muy bien muy bien y de repente se detiene el tráfico y de repente va uno defensa con defensa y luego dice no pues debe haber habido un accident tototototote ¿no? y luego llega uno donde se atoró todo y resulta que había alguien que se le ponchó una llanta del otro lado y el tráfico se hizo lenta nada más por todos los brutos que se detienen a ver y dice no, no, estoy harto no es posible y ahora estoy emocionado porque digo estos señores ingenieros de Tesla acaban de resolver el problema del tráfico de todo el mundo yo creo que nada más David y yo nos emocionamos porque ya no vamos a tener que volver a manejar nunca ahora dice le agarras te subes a tu coche le dices a dónde vas y el coche computarizadamente está analizando todo lo que está pasando alrededor y maneja y dice en tanto tiempo vamos a llegar y va a llegar ya no hay que manejar el otro día hasta estaban pasando un video de un hombre que iba dormido en el asiento del piloto de su coche por mientras iba en el tráfico por mientras el coche iba avanzando y frenaba y aceleraba conforme los sensores y la programación que tenía y yo decía wow imagínate el día que todos tengamos un coche ojalá que todos tengamos un Tesla pero al menos que todos tengamos la tecnología que está desarrollando Tesla el día de hoy en donde todos se suben a su coche y nunca más volvamos a tener atorones de tráfico porque el coche no tiene la necesidad de tenerse a ver todos los coches van a fluir ya no vamos a tener atorones ya no vamos a tener ya no vamos a a tener vamos a saber exactamente dónde y cuándo llegar imagínense que imagínense eso todos tenemos la oportunidad de subirnos al coche imagínense podemos salir después del trabajo ¿no? podemos salir después del trabajo y en vez de ir cansados manejando el tráfico echarnos una pestañita las señoras pueden ir se pueden voltear tranquilamente a atender a sus hijos y de repente sale un necio y dice no es que a mí me gusta manejar sería una necedad ¿no? bueno esto es lo que dice esta palabra dice ¿por qué alguien se atrevería a descuidar esa oportunidad de que todos manejemos en automático y que todos tengamos los beneficios del reino porque cada quien quiere hacerlo a su propia manera? dice ¿por qué descuidaríamos lo que Dios ya dijo? ¿por qué alguien descuidaría lo que Dios ya dijo? porque no se trata de ser católicos o testigos de Jehová o mormones o cristianos y dice lo único que necesitamos hacer es agarrar una Biblia y creerla y cuando la creamos vamos a vivir de acuerdo a ella ¿la cual? a la Biblia es que esta Biblia no, todas las Biblias son del Señor porque todas hablan de Dios hay que leerla para entenderlo ¿sí? pero eso es algo Dios ya lo dijo Dios ya nos puso el Tesla de nuestras vidas y ya nos dijo ahora todos pueden caminar en automático todos pueden caminar en automático y de aquí para adelante todo tiene que funcionar ¿quién se atrevería a descuidar su salvación? porque Dios dijo si tú lo quieres nunca vas a volver a tener problemas económicos si tú lo quieres nunca vas a tener problemas en tu familia si tú lo quieres estás asegurando el futuro de tus hijos si tú lo quieres nunca más vas a tener que esforzarte porque vas a tener muchos problemas pero vas a salir victorioso de ellos porque no vas a tener capacidad de ver el problema porque esta es la diferencia y esto esto es algo que esto es algo que Dios me confirmó de una manera brutal y la verdad es que todavía estoy así como que medio aturdido fíjense nada más Dios sentó en el Edén a Adán ¿sí? y le dijo a Adán ahí están todos estos árboles ahí están todas estas plantas ahí están todas estas leguminosas le dijo come de lo que tú quieras había tantas plantas como para que no repitiera nunca y le dijo pero nada más no comas de este árbol del fruto del conocimiento del bien y el mal y entonces entró Satanás y eso es lo que nos pasa a nosotros en la vida diaria en vez de ver todas las opciones que tenemos para hacer las cosas bien estamos concentrados en quiero ese es que quiero ese y Satanás fue y le dijo ¿a poco no puedes comer de ese? y así vivimos vivimos y ocupamos nuestra oración en estar viendo ese que no debemos en vez de ver todas las opciones que sí podemos Adán tenía miles de opciones delante de sí y se frustró y se perdió por ver uno y si ustedes se dan cuenta nosotros nosotros ocupamos nuestra oración en uno y de ahí nos salimos y de ahí nos salimos y de ahí nos salimos quiere decir que estamos en las manos de quien de Dios o de Satanás por eso Jesús les decía es que parecen hijos de Satanás porque nomás a Satanás oyen Satanás te dice mira lo que no puedes y ahí estamos cuando Dios le dijo ve todo lo que sí puedes ve todo lo que sí puedes y ese es el problema ese es el problema el otro día me decía Nancy y me encantó le di así como que una alternativa de cómo orar y me dijo ¿por qué no me dijiste antes? porque tú nomás quieres orar de una manera ¿no? porque gracias a Dios yo no estoy metido en su oración ¿no? pues es que si no oras por aquí pues oras por acá ¿cuántas opciones tienes todos los días? pero estamos tan enfocados en lo que sentimos que dejamos de ver lo que debemos hacer estamos tan enfocados en lo que sentimos que dejamos de ver lo que tenemos que hacer por eso le digo a la gente lo más peligroso en nuestras vidas son los sentimientos lo más peligroso que tenemos es cómo me siento porque el cómo me siento nubla el qué debo de hacer punto ¿verdad Juanito? por esto te senté aquí delante ¿no? entonces descuidamos la salvación porque la salvación es eso mucha gente dice es que yo no me quiero hacer cristiano porque voy a dejar de bailar y de tomar ya si a poco nomás bailas y tomas ¿no? y que nunca vas de vacaciones nunca ves a tus amigos nunca esto nunca lo otro nunca aquí nunca allá las opciones están delante de ti porque maneras de divertirse hay un montón si tú quieres si tú quieres ver y limitar tu vida a salir a pistear pues no nunca seas cristiano por favor pero vas a seguir siendo la persona más aburrida del mundo porque siempre vas a ser exactamente lo mismo ¿no? porque hay un montón de cosas es como les digo y lo digo con mucho respeto cuando yo digo los tapatíos los tapatíos son la gente más aburrida del mundo ay vas a ir a Guanajuato yo hace como 20 años que no voy a Guanajuato y yo le digo pero estás a dos horas ay vas a ir a Manzanillo yo hace como 15 años que no voy a Manzanillo y así se la vine y digo es que los zapatíos no van a ningún lado y lo tienen todo tan cerca era como para que agarraran el viernes en la tarde agarran a su esposa a sus hijos van se regresan el domingo temprano para que estén a las 11 de la iglesia y pueden alcanzar y venir ¿no? pero ay se la viven yendo a Concha y a Uruapan y no pueden ir más que a eso porque si no se les acaba el mundo ¿no? ¿por eso? pues es que si tuvieran más fe Dios les daría ¿con qué? miren se lo voy a poner así de fácil yo voy a Amsterdam ¿no? y yo le decía al Señor mira y yo todavía se los prometo y esto no es presunción esto es para que entiendan el principio de lo que Dios hace yo le decía a Dios Señor me están invitando a Amsterdam pero no quiero ir y el Señor me dijo ¿por qué? ¿en qué te estorba ir a Amsterdam? bueno pues es que si lo ves así sí y le digo Señor pero es que ellos quieren que yo pero ¿en qué te estorbas? y de todos bueno está bien sí voy bueno pues ya que voy pues voy a aprovechar y voy a ir a ver a mi abuela y voy aquí allá y ya me faltaban los días ¿no? o sea primero no quería ir y después me faltaban los días y de repente me acordé y se los prometo que me acordé de que dije ay yo tengo una cuenta en dólares y dije ay pues ya tengo para gastar ¿no? y entonces estaba muy entusiasmado porque ya tenía para gastar y ayer me tocó sentarme porque tenía que comprar los boletos de tren de Amsterdam para ir a ver a mi abuela y yo contaba con gastarme unos 200 euros cada boleto de tren me costó 38 les dije ay pues ya me ahorré otra lana y ayer todavía llego y le dije al señor es que yo no puedo ir nada más porque sí más vale que hagas tú algo y yo le decía señor es que tú eres el que tienes que hacer y ayer en la noche llegó alguien y me ofrendó y me dijo toma te voy a dar 500 euros para que tengas para gastar en tu viaje y dije voy con boleto de avión pagado el boleto de avión nomás por presumir me costó más que todas mis vacaciones del año pasado una lanotota y dije ay puntos ahí vienen voy con hotel pagado y ahora hasta me ofrendaron para que gaste entonces dije es que eso se trata porque yo podría haberme emberrinchado y decir es que no tengo que ir a Amsterdam o podría haber sacado mi justicia de señor es que realmente no el señor me dijo ve dijo y ponme atención porque algo voy a hacer en medio de tu viaje y dije ok voy con los ojos abiertos con los oídos abiertos y el señor me lo dejó tan claro al grado que hasta dinero me está mandando cuando se los prometo lo único que no le pedí a Dios fue dinero porque pues ahí tengo tengo mi cuentita de dólares así de vasto es Dios no es presunción se los prometo no es presunción es tenemos que entender que hay más libertad en hacer lo que Dios quiere que hagamos que en hacer lo que nosotros pensamos que tenemos que hacer mi boleto de avión costó casi 50 mil pesos ¿sabe dónde voy a pagar yo 50 mil pesos para ir a ver a mi abuela dos días nunca si de vacaciones no los pago menos para irme dos días hasta allá pero Dios quiso y ¿sabe lo que está haciendo? es que también está poniendo está reactivando una aunque tenemos muy buena relación con nuestra familia en Alemania la está reactivando dije que padre que podamos nosotros bendecir a nuestra familia Dios siempre tiene algo que quiere hacer y eso es importante y eso es algo que tenemos que tener en mente siempre porque Dios dijo que tenemos que honrar a los ancianos Dios dijo que tenemos que encontrar la sabiduría de él en quienes ya visten canas Dios dijo que tenemos que honrar a nuestras familiares mayores es la única abuela que me queda y del otro lado del mundo ¿usted cree que no va a perder tener la mejor o aprovechar la más pequeña oportunidad que tenga para verla claro pero mi objetivo es establecer el reino de Dios en ese lugar y hacerla sentir tan amada que quiera ver a Cristo y que quiera conocer a Cristo esa es la parte importante pero si me pregunta ¿a qué voy? no tengo nada que ir y es más anoche me habían visto estaba yo enojado porque no quería empacar estaba Isaac y me decía bueno, buenas noches y me apagó la luz de la sala dije sí ya me voy a empacar y luego regresó medio hora después y se espantó porque yo seguí en la sala porque no quería empacar pero entiendo que tengo tengo cosas que hacer y hay más libertad en obedecer a Dios en algo que dijo siempre que estoy a lo mejor esto es un pequeño ejemplo y no quiero andar más ahí ¿no? vámonos al versículo 4 dice además Dios confirmó el mensaje mediante señales maravillas diversos milagros y dones del Espíritu del Espíritu Santo según su voluntad quiere decir cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere Dios siempre se va a asegurar de hacernos saber que estamos haciendo las cosas bien por eso dice estas señales seguirán a los que creen hay mucha gente que está esperando una señal para empezar a creer Dios dijo no mijo es al revés primero crees y detrás de ti vendrán las señales milagrosas por medio ¿por medio de quién? del Espíritu Santo Dios se va a manifestar de una manera sobrenatural siempre ahora sí esta es la parte buena dice el versículo 5 es más no son los ángeles quienes gobernarán por aquellos que piensen que los ángeles pueden más que nosotros en el mundo futuro del cual hablamos porque es cierto porque en cierto lugar las escrituras dicen ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos o el hijo del hombre para que te preocupes por él? esto lo decía David Señor yo no soy más que un pecador ¿y quién soy yo para que te acuerdes de mí? que soy un simple mortal y lo decía porque David por más que intentaba en su corazón parecerse a Dios no podía porque decía soy físico soy falible y estoy atado a este mundo porque el mundo nos pide que pequemos para que podamos seguir habitando en él esa es la condición de este mundo dijo y aún así has pensado en mí ¿no? dice sin embargo está hablando del hombre lo hiciste un poco menor que los ángeles ¿se acuerda que antes decíamos que eran mayores que los ángeles? aquí dice al hombre lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honor y le diste autoridad sobre todas las cosas y cuando estamos hablando de todas las cosas estamos hablando de la familia estamos hablando del trabajo estamos hablando de lo económico estamos hablando de lo emocional estamos hablando de lo físico todas las cosas por eso Dios se manifiesta y dice ¿por qué el hombre es un poco menor que los ángeles? porque tiene una diferencia y en ese sentido lo dice el hombre es un poco menor que los ángeles porque tiene la capacidad de pecar y el ángel no el ángel nada más es espíritu el ángel no tiene la opción de decidir el ángel es un espíritu que fue creado para adorar y tantán y nunca va a conocer el mal por eso nos dice es un poco menor pero dice lo llenó de gracia le dio todas las cosas que no merece por eso le dice y lo coronó de gloria y lo coronó de honor porque dentro de eso le dio la capacidad de transformarlo a favor de ahora bien dice el versículo 8 cuando dice todas las cosas significa que nada queda afuera pero todavía no vemos las cosas que todas las cosas sean puestas bajo su autoridad está hablando de todas las cosas pero tenemos que entender esto para nosotros poder gobernar sobre todas las cosas tenemos que caminar en salvación tenemos que caminar en esa dependencia tenemos que entender lo que nos enseñaba Isaac hace un momento yo siempre he dicho ese pasaje que leyó Isaac de Lucas 22 es el del remiendo y el trapito el señor dijo prepárenme el lugar de la cena señor ¿dónde quieres que te prepararemos la cena? ah muy fácil mira siga el del cantadito llega a la casa y dígame dónde y ahí va a estar todo listo ¿por qué? porque yo siendo el mayor vine a servirlos a ustedes dijo nada más les estoy dando las señales porque ustedes han decidido creer en mí y dice las señales los van a seguir a ustedes los milagros los van a seguir a ustedes porque creen en mí y han decidido creer que yo soy el salvador del mundo entonces ahora dice todas las cosas si ustedes se dan cuenta el mandamiento original que Dios le dio al hombre le dijo número uno fructifica no dejes de creer número dos crece digo multiplícate le dijo perdón le dijo enséñales a otros a vivir como tú número tres llena el mundo dijo ten hijos e hijas que sean santos cuatro juzga divide decide tú entre el bien y el mal y último enseñoreate de la tierra y esos son los cuatro los cinco pasos de las cosas que nosotros tenemos que hacer en esta tierra en todo no dejar de crecer enseñarles a otros multiplicarnos que nuestras generaciones siguientes caminen en justicia para que seamos nosotros quienes separemos del bien y el mal sin juicio por eso dice sojuzga no dice enjuicia y condena porque muy fácil para mí es llegar con Nancy y decirle Nancy estás haciendo todo esto mal a llegar y yo sentarme con Nancy y enseñarle un principio y sacarla de ahí y apartarla del mal sacarla de su propia opinión liberarla de su realidad para llevarla a la verdad de la palabra que esa es la diferencia si vamos bien o ya los enredé porque tienen cara Juanito que estoy diciendo mal no ok no voy a mandar un milón de mil critiques si y entonces dice aún no veo porque los hombres no han querido tomar esa decisión por eso cuando cuando yo una de las cosas que a mí me gusta mucho cuando yo veo que vienen a consejería conmigo yo siempre aplico el mismo principio cinco pasos número uno has dejado de crecer en el conocimiento de Dios por eso estás atorado donde estás ahora entiendes Jonathan y lo decía número dos no le estás enseñando a nadie lo que estás aprendiendo porque no estás aprendiendo nada número tres no estás aplicando esos principios tan claros como para asegurar que la siguiente generación después de ti viva de la manera que tú estás aprendiendo y como te la vives en la lucha entre el bien y el mal pues no sojuzgas o sea no puedes verdaderamente separar el bien del mal para caminar en el bien por eso no gobiernas nada ¿no? porque de eso se trata todos los días agarro mi vida y todos los días crezco un poquito más pero eso que crecí es una necesidad natural tengo que sembrárselo en alguien porque el conocimiento de Dios es tan grande que si lo quiero todo para mí me voy a morir porque me voy a morir hinchado de conocimiento inútil estancado es como el agua ustedes traten el agua es lo más rico que hay a mí me encanta y ahora que estoy ahorita es verano mis sobrinos no pueden ver un charco porque se meten y es de esas cosas que yo aprendí pero piensen esto agarren una tina con agua y dejen en un lugar después de unos días que le va a pasar a esa agua se va a enlamar porque no es su naturaleza el agua tiene que fluir para que sea fresca y es más rico meterse en un río o en un lago donde corre el agua que meterse en una alberca ¿qué le pasa a una alberca cuando no está circulando? se enlama entonces dice número uno no dejes de crecer pero número dos lo que crezcas ahora sí como dice la palabra lo que recibes de gracia ahora necesitas darlo de gracia aprendiste hoy algo nuevo mañana tienes que enseñárselo a alguien porque cuando lo hayas enseñado y esto es algo bien importante el día que tú te atrevas a abrir tu boca para enseñarle a alguien en ese momento Dios va a sembrar ese principio en tu corazón antes no es más que pura teoría pero cuando tú estás pensando y cuando tú estás orando y cuando tú te estás preocupando por esa otra persona de cómo se lo transmito para que con todo amor lo reciba en ese momento se siembra tu corazón y en ese momento esa teoría pasa a ser práctica y puedes vivir de acuerdo a ese principio y entonces cuando vives de acuerdo a ese principio ahora sí lo puedes transmitir a una generación siguiente porque ese es el problema ¿no? los papás les dicen a los hijos no fumes pero los papás fuman ¿sí? los papás les dicen a sus hijos cuando te cases sea un buen esposo pero los papás siempre se la vivieron peleados y agarrados del chongo ¿pues qué transmiten a la siguiente generación? ¿no? cuando llega el papá y le dicen ¡no le grites a tu mamá! no, pues ¿cómo? si lo único que vieron del papá fueron gritos ¿pues qué va a pasar? cuando nosotros aprendemos a enseñarle a alguien más o cuando tenemos la disposición de tomar algo que aprendimos y transmitirle a alguien más en ese momento ahora sí que se siembre en nuestro corazón y lo podemos llevar a la práctica y entonces las demás personas van a ver nuestro testimonio y entonces las personas van a ver nuestro testimonio y van a querer vivir como nosotros vivimos porque va a ser tan claro como decía una muy querida amiga la primera vez que predicó su predica se llamó no puedo oír tus palabras porque tus actos hablan tan fuerte que no puedo y eso es algo que pasa y eso es algo por lo que la gente nos rechaza a los cristianos aquí está la señora María que no me deja mentir ¿verdad? nos la vivimos dándole de bibliazos a todo mundo como locos y practicamos exactamente lo contrario de lo que andamos diciendo a la gente ¿sabes por qué? porque nunca hemos hablado con amor con la intención de llevarle un mensaje porque a mí que me importa saber si Nancy está bien o está mal eso es Nancy y sus problemas ¿sabes qué Nancy? hoy aprendí algo bueno y hoy lo voy a sembrar en tu corazón por eso cuando cuando yo yo sé que luego dicen que los ventaneo cuando yo llego y traigo un ejemplo ¿saben qué? es algo tan vívido que lejos de hacer que alguien se sienta mal todos podemos aprender de ello y todos podemos llevarlo al día a día porque nos conocemos somos un pueblo somos una ciudad somos un grupo somos una familia ¿por qué lo que Nancy aprendió hoy? no llevarlo a otro nivel ¿por qué lo que Sandra aprendió en su corazón? no llevarlo a otro nivel porque Nancy llevamos cuatro años juntos ¿sí? cuatro años llevamos juntos y todos los días la plática entre Nancy y yo en las clases es ¿cómo le hace una mujer para honrar a su marido? ¿sí o no? entonces llega Sandra y sin que se lo hayamos enseñado el señor se lo reveló ¿por qué no lo voy a gritar a los cuatro vientos? ¿por qué? porque de mujer a mujer ella lo va a entender mejor de ella ¿no? y entonces se va a multiplicar porque no es un conocimiento racional es una revelación espiritual es revelado en su corazón cuando entendemos las revelaciones de repente se convierte en algo natural en nosotros porque nuestra naturaleza es transformada por la palabra ¿sí? es como cuando ves a un cojo ¿no? y le dices es que tienes que caminar derecho ¿no? pero ¿por qué va a caminar derecho si toda su vida ha caminado de esa manera? ¿no? y cuando de repente llega otro que es transformado y le dice voy a estoy poniendo un ejemplo ¿alguna vez te has visto un espejo? ¿cómo caminas? y cuando le dice no y cuando le ve le dice a ver párate este es un ejercicio que alguna vez hice yo y de repente yo me di cuenta que yo me paraba chueco y en el espejo me veía que me paraba chueco y decía ah pues es que lo único que tengo que hacer es enderezar la cadera ¿no? a ver ahora camina y decía ay mi hermano a mi hermano mi hermano chocó de frente con dos trailers de frente y en el esfuerzo de frenar y el golpe el golpe le hizo que este hueso se le metiera en la cadera y le quebró la cadera y estuvo cinco meses en cama ya se abran todo el asunto y de ahí quedó un desgaste y ya y entonces la bronca era que cada vez que hacía frío cada vez que levantaba a esos niños tiene tres pues cada vez caminaba más rengos más rengos más rengos más rengos y era opérate 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 no quería hacer caso no quería hacer caso no quería hacer caso y un día se decidió ¿no? un día se decidió lo metieron en el quirófano a las tres de la tarde salió a las seis de la tarde le quitaron la mitad de la cadera y le quitaron la mitad del hueso de aquí que embona y le pusieron uno de titanio no sé exactamente cómo está eso pero se lo quitaron tres horas de cirugía salió a las seis de la tarde a las nueve de la noche lo levantaron a dar su primer paso y yo decía ¡guau! ¿sabe qué fue lo más chistoso? que tres meses después lo vi otra vez rengueando y le digo ¿por qué rengas? pues es que estoy acostumbrado no lo necesito pero estoy acostumbrado entonces me fui con él y le dije ven párate frente al espejo y de ahí no volví a renguear porque es una revelación ¡ay! ahora esto es natural en ti no más necesitas verlo pero necesitas verlo como yo lo veo y necesito abrirte mi corazón para que tú veas en mi corazón y no en tú actuar porque a mí que me cuesta decirle pues estás mal porque rengueas pero le digo mira déjame te enseño algo que yo aprendí y déjame enseñarte algo que vi en mí para que lo veas en ti revelación por eso dice multiplícate primero crece o fructifica y luego multiplícate y fíjense qué interesante que dice florece más bien dice fructifica y lo decía ahorita con Isaac le digo mira Isaac piensa esto un árbol recibe agua todo el año de la lluvia de lo que lo riegan de todo el año y ese árbol imagínense vamos a tomar así al azar cuánta agua le gusta que reciba un árbol en un año yo estaba cuando estaba haciendo dije yo creo que 100 galones se me hace poco ¿no? y ese árbol concentra en lo mejor de esa agua y lo hace un pequeño fruto dulce le dije pero la gente no se come el agua ¿qué se come? el fruto de todo lo que recibe lo concentra en lo mejor por eso dice fructifica haz que aquello que recibas dé fruto y ahora sí multiplícate dale de comer de lo mejor que hayas recibido a las personas alrededor de ti multiplícate ¿no? y así funciona y esto es lo que está diciendo aquí ¿no? Dios nos dio autoridad para gobernar sobre todas las cosas el problema es que nosotros queremos brincarnos ¿sí? de recibir a Cristo a gobernar y nos brincamos cuatro pasos y esos cuatro pasos se aplican en todas las cosas de nuestra vida en lo económico en lo familiar en lo moral en lo social en lo emocional en todas las cosas aplican en unas deberíamos de estar fructificando y en las otras ya nos deberíamos de estar multiplicando y en otras deberíamos de estar ¿cómo se llama? llenando y teniendo dando ahora sí que haciendo que otros vivan y se alimenten de ello y en otras deberíamos ya poder tener la capacidad de separar el bien y el mal y en otras gobernar pero es un proceso constante y repetitivo porque ese mandamiento nunca cambió esas cinco instrucciones se tradujeron a los diez mandamientos y esos diez mandamientos se tradujeron a la gran comisión Dios es un Dios coherente todo funciona de la misma manera ¿sí? ¿sí? vámonos al versículo 9 dice no obstante lo que sí vemos es a Jesús a quien se le dio una posición un poco menor a los ángeles y debido a que sufrió la muerte por nosotros ahora está coronado en gloria y honor quiere decir aún Jesús vino y se rebajó de ser Dios y se puso en la en la posición en donde tuviera la capacidad de pecar ¿y saben qué hizo? no pecó para demostrarnos que sí se puede y dice y porque lo hizo con la conciencia porque el problema es que nosotros queremos tener una fe de inconsciencia nosotros queremos tener una fe invisible y entonces Jesús tuvo una fe visible porque todos queremos apretar los ojos y quisiéramos irnos a dormir y que mañana todo fuera diferente y no es así no lo es por eso está diciendo pongan mucha atención en la verdad que se les enseñó porque la verdad es la que los va a transformar ¿no? y luego dice efectivamente por la gracia de Dios o sea por lo que no merecemos Jesús conoció la muerte por todos Dios para quien y por medio de quien todo fue hecho eligió llevar a muchos hijos a la gloria convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto aptos para llevarlos a la salvación por tanto Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre por esa razón Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos pues le dijo Dios anunciaré tu nombre a mis hermanos entre tu pueblo reunido te alabaré y también dijo pondré mi confianza en Él es decir yo y los hijos que Dios me dio Jesús vino se hizo igual a nosotros nos demostró que así se puede y dijo ahora lo único que tienen que hacer es aceptar el regalo que les doy para que pasen de ser cualquiera y se conviertan en hermanos de Jesús eso es lo que dijo y después les dijo en Juan 14 16 las mismas cosas que yo hice ustedes también las harán y aún mayores ¿por qué? porque venimos a esos cinco pasos a fortificar multiplicarnos llenar la tierra subjuzgarla y gobernarla dijo si Jesús vino y gobernó sobre el pecado y gobernó sobre la muerte ¿por qué nosotros no? aún mayores cosas podemos hacer ay René es que yo quisiera no, no la verdad es que no quieres se oye muy padre que tú dices que quisieras pero la verdad es que no quieres esa es la verdad tu realidad es muy cómoda pero la verdad la verdad te va a hacer libre así de fácil ¿no? versículo 14 dice debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre el hijo también se hizo de carne y sangre pues sólo como ser humano podía morir claro como Dios no podía morir entonces sólo como ser humano podía morir y solamente mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo quien tenía el poder sobre la muerte únicamente de esa manera el hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte también sabemos que el hijo no vino para ayudar a los ángeles sino que vino a ayudar ¿a quiénes? a los descendientes de Abraham entonces ¿quiénes son los descendientes de Abraham? ¿quién? ah o sea fíjense nada más en el versículo en el capítulo pasado decíamos es que los ángeles no están para ayudarnos a nosotros ¿y sabe por qué los ángeles no están para ayudarnos a nosotros? porque Jesús vino a ayudarnos de una manera absoluta porque los ángeles ¿para qué están? para servir a Dios pero por mientras nosotros seamos ajenos a Dios no lo vamos a entender y por eso cada quien quiere un angelito de la guarda de la dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día y cómprame un tranvía ¿no? por eso dice Jesús vino ¿sí? Jesús vino ¿a qué? ayudar a los descendientes de Abraham ¿y quiénes son esos? somos nosotros por lo tanto era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros sus hermanos para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios y entonces podría ofrecer un sacrificio que quitara los pecados del pueblo debido a que Él mismo ha pasado por los sufrimientos y pruebas puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas dice Jesús lo único que hizo fue sensibilizarse fue rebajarse a nuestro nivel para sensibilizarse con nosotros y entender lo que nosotros entendemos y de ahí dijo ay solos no podemos necesitamos a Dios y entonces fue cuando le dijo al Padre Padre ahora sí es cuando necesitamos que el Hijo del Hombre venga y se llene del Espíritu Santo para que deje de ser Hijo del Hombre y se convierta ¿en qué? en un Hijo de Dios y cuando sea Hijo de Dios ahora sí puede hacer las cosas que nunca pensó que podría hacer porque va a ser lo que es natural en el reino de los cielos y no lo que es natural en la tierra donde el perdonar le sea lo más natural en donde el dejar a un lado las cosas que le gustan por hacer lo correcto le sea natural para que pueda vivir en libertad y no esté atado a sus dedos a sus problemas a sus suegras y a todas las demás cosas que viven ahí así de fácil todos tenemos algo que nos ata a esta tierra y todos tenemos al día alguien que nos hace realmente salir de nuestras casillas y lo único que necesitamos es llegar delante de Dios y decirle yo quiero ser como tú porque como yo la verdad odio demasiada gente tengo demasiados problemas y vivo viendo el mismo árbol todos los días nada más veo el árbol de la ciencia del bien y el mal porque todo el día nada más quiero saber si estoy bien y saber quién está mal porque no me interesa ser bueno me interesa ser menos peor que el otro ¿no? es que ese es el problema no queremos ser buenos siempre queremos ver el mal en los demás para justificarnos nosotros ese es el problema pero ¿sabes qué? y Dios viene ahí y te dice no mi rey no te fijas en el bien y el mal mira está el árbol de la misericordia está el árbol de la gracia está el árbol de la bondad está el árbol de la mansedumbre mira ¿qué te parece si hoy comes del árbol de dar? no es que yo quiero saber si estoy bien o si Emiliano está mal ¿no? y vivimos así hemos dejado de ver las opciones de Dios porque estamos atorados con la única opción que nos da el diablo en vez de comer el banquete que Dios tiene para nosotros queremos las quesadillas del chanclas ¿sí? nunca se ha pensado ¿se acuerdan cuando eran estudiantes? yo me acuerdo cuando era estudiante yo podría comprar de todo ¿no? pero siempre comía quesadillas es que soy estudiambre y piensa esto es lo que les decía lo más caro en este país en México es ser pobre porque los pobres toman coca todos los días y la coca está bien cara y los pobres comen gancitos todos los días y los gancitos están más caros ¿no? es ridículo ¿no? ellos si comen bien ¿no? porque va uno va uno al mercado de abastos ¡ay! que flojera ir al mercado de abastos y luego tener que ir a lavar toda la verdura ¡no! y luego tener que cocinar ¡no! ¿no? yo cuando voy cuando me decido ir al mercado de abastos con 500 pesos como 15 días y como muy bien en mi casa cuando me decido cocinar se come muy bien ¿no? pero es una cuestión de decidirlo porque hay un montón de opciones llegas al mercado de abastos y se te ocurren tantas cosas nomás de ver todo lo que hay y llegas al Oxxo ¿sí? y hay coca y es cuer ¿no? bueno no es que fíjate hoy caí en garras de satanás ¿sí? hoy no había ni coca y entonces decía ¡ay! es que me puedo tomar un agua ¡no! pero yo quiero coca entonces caí en la coca cero entonces dije no hoy no me tocó ni la coca con azúcar ¿no? no, no sí, sí me la sé ¿no? sí, sí me la sé pero es que es eso ¿cuál es la diferencia? tenemos la opción de ir al mercado comprar con que hacer agua y hacer aguas y decidimos solucionarlo en lo que sentimos porque la coca nos hace sentir bien aunque después nos desgracia la vida ¿no? sabe buena pero si te tomas una buena agua sabe más buena ¿no? miren es como es como el día de los muffins ¿no? ahí va un ahí va alguien que va a poner el desorden con los muffins ¿y para qué deshacer el muffin si estaban bien gachos y las gelatinas estaban bien buenas y las gelatinas había variedad ¿no? luego le va a platicar ese chiste señor usted no se preocupe ahorita no ahorita no me voy a seguir en público ustedes sí lo saben ustedes ya no se lo saben así que no segan pero bueno a lo que regresamos es esto dice 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 esta palabra hay que conocer la verdad hay que conocer la salvación para que no la despreciemos y para que en la salvación vivamos la innumerable cantidad de opciones que tenemos para crecer y para vivir abundantemente en vez de ser infelices por lo que no tenemos eso es lo que nos está diciendo es exactamente lo mismo que pasó en el Edén así que el día de hoy vamos a orar y lo vamos a pedir a Dios y le vamos a decir señor enséñanos abre nuestros oídos a todas las opciones que tienes alrededor de nosotros para que dejemos de estar observando lo que no tenemos y que dejemos de estar observando el famoso pecado que tanto nos tienta ¿les parece? ok así que pónganse de pie por favor suelten todo lo que traigan en sus manos ¿sí? a y a a Gracias.